¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Hoy me apetecía traer un vídeo que fuese más ligero, más dinámico aquí al canal y se me ocurrió que podía hablar, es decir, que podía traer un book tag y he dicho, ¿y por qué no hago el book tag de los clásicos? Así que ese es el vídeo que os traigo hoy. La verdad es que no sabría deciros exactamente de quién es este book tag porque he visto que hay unos muy diferentes de otros, así que he tomado preguntas de uno y de otro y lo he hecho un poco a mi manera. Así que no voy a divagar y vamos a comenzar de una vez. La primera pregunta es clásico sobrevalorado que a ti no te gustó. La verdad es que no sé si es que este libro está sobrevalorado, pero sí debo admitir que a mí no me gustó, cosa que me sorprende porque es un libro que todo el mundo ama, adora y lo tienen por las nubes. Yo os estoy hablando de Madame Bovary porque no lo sé, pero es un libro que a mí no me gustó en absoluto, que se me hizo un poco pesado y que en cierta parte me costó muchísimo conectar con la historia. No estoy diciendo que el libro esté mal, simplemente que yo no sentí que fuese un libro tan especial para lo que a mí me habían dicho, para lo que a mí me habían planteado. Entonces sí que debo admitir que me decepcionó un poco. Tenía como unas expectativas demasiado altas que al final no fueron cumplidas y bueno, es un libro que en general no me entusiasmó. La siguiente pregunta es ¿clásico que te sientas avergonzado de no haber leído? La verdad es que no sé si sentirme avergonzada, pero bueno, es un libro que he intentado leer en varias ocasiones y que por una u otra razón nunca he conseguido pasar de las 100 páginas. Lo sé, soy una vergüenza, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo os estoy hablando de Nuestra Señora de París porque no sé si es que yo he cogido el libro en un momento que no es adecuado para leerlo, pero ya os prometo que han sido tres veces las que yo he intentado sentarme a leer el libro y es que no consigo pasar de las primeras 100 páginas, cosa que me da una pena porque es uno de los grandes clásicos de la literatura que tienen que ser leídos sí o sí y yo de momento no lo he leído, pero qué bueno que espero en un futuro poderle dar la oportunidad. ¿Libro favorito que esté basado en un clásico? No es que sea mi libro favorito, pero lo leí hace muy poco y me gustó. Así que he decidido que sería una canción salvaje escrito por Victoria Shroff porque no sé si lo sabéis, pero este libro es una especie de retelling de la obra de teatro de William Shakespeare, Romeo y Julieta. El libro en sí a mí me gustó, me entusiasmó bastante y me ha encantado el planteamiento de una ciudad un tanto distópica que mezcla fantasía y que no es una historia de amor como tal porque no es una historia de amor, pero sí tenemos ese planteamiento de dos familias contrarias y de unos protagonistas que tal vez deberían ayudarse o no. Definitivamente quería traer una canción salvaje porque bueno, me resultó bastante curioso que estuviese un poco inspirada en la historia de Romeo y Julieta. ¿Película o serie favorita que esté basada en un libro clásico? Podría decir fácilmente Orgullo y Prejuicio y acabar aquí esta pregunta, pero no tendría mucho sentido porque ya sabéis que me encanta Orgullo y Prejuicio, así que he decidido decir Mujercitas porque es cierto que el libro me encantó pero la película me parece una auténtica maravilla, de hecho la película la vi cuando yo era mucho más joven y fue lo que hizo que yo me decidiera leer el libro porque Joe March, por favor, qué mujer tan increíble y la historia de ella, de sus hermanas y de su madre, pues me cautivó por completo y yo creo que la adaptación es tan genial como el libro, así que quería dejarlo caer en esta pregunta. Ediciones de clásicos favoritos, creo que actualmente hay bastantes ediciones que son muy pero muy chulas, creo que se están haciendo cosas bastante bonitas con decorativas a los libros clásicos, pero yo creo que mis grandes favoritas son estas que tengo aquí que son por el centenario de Emily Brown, además tienen la sobrecubierta y es cierto que por dentro no son nada especiales ni nada que sea demasiado espectacular, pero no lo sé, las veo tan sencillas y tan bonitas a la vez que en las estanterías quedan muy bien, así que puede que parezca un poco superficial, pero estas son mis ediciones favoritas. ¿Qué libro crees que será un clásico dentro de 100 años? Y aquí fácilmente os podría decir Harry Potter, porque lo que ha conseguido esta saga de hacer que toda una generación de personas amen y quieran leer libros, me parece sorprendente, pero voy a romper una lanza a favor de Brandon Sanderson y yo creo que este autor se va a convertir en todo un clásico, creo que sus libros en el futuro serán vistos un poco tal vez como los de Tolkien, podría decirse. Será como un referente de la literatura fantástica, que bueno, para mí ya lo es, pero yo creo que en 100 años podría hacerlo a mayor escala, así que quería dejarlo por aquí. Primer libro clásico que leíste. Esto ya lo he comentado en otros vídeos y siempre os he dicho que es Cumbres Borrascosas, específicamente esta edición que tengo aquí, que veréis que es súper simple, que está además toda rota porque está destrozada. Mi perra de ese momento decidió comérsela la portada del libro. Y bueno, siendo un libro al que le tengo tanto cariño, pues evidentemente lo tengo a mis estanterías y fue el libro que me hizo enamorarme de los libros clásicos y descubrir más de ellos. Un libro clásico que recomendaría a todo el mundo y yo creo que definitivamente sería La inquilina de Wilder Hall, que probablemente lo estaré diciendo mal. Es un libro escrito por Anne Brown y muchos la catalogan como la primera novela feminista. Creo que es un grito feminista sin duda, bastante reivindicativo, sobre todo para la época en la que fue escrito. Además está inspirado en ciertos aspectos en su vida, en su vida familiar. Esto me parece totalmente espeluznante, pero increíble a la vez. Yo sobre todo porque actualmente me sigue pareciendo un libro que es necesario, así que definitivamente sería un libro clásico que yo recomendaría a todo el mundo. Y la última pregunta sería ¿Cuál es el libro clásico que más has tardado en leer? Y en esta me estuve debatiendo en dos libros que son del mismo autor, porque no sabía así decir. Guerra y Paz, que fue un libro que sí, que me gustó, pero que tardé mucho tiempo en leer. Pero creo que tardé mucho más tiempo en leer. Ana Karenina. Básicamente es un libro que a mí me gustó, que me impresionó y que me mantuvo enganchada, pero no creo que sea un libro fácil de leer o un libro que sea fácil de digerir. Es un libro que me sorprendió. La historia que te cuenta me parece totalmente increíble, cómo se veían las cosas en esa época, lo que significaba ser una mujer infiel, pero también la manera que tiene de hilar todas esas tramas que giran alrededor de nuestra protagonista y las cosas que van ocurriendo es que me parece totalmente brillante y sí, es un libro que la verdad tardé bastante en leer, pero que a mí me encantó. Y pues es aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, decidme abajo en los comentarios cuál es vuestro libro clásico favorito y cuál es ese otro que os morís de ganas de leer. Por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos el domingo en un nuevo vídeo. ¡Chao!